Aquí vamos otra vez, yo ya no sé ni qué hacer Te juro que lo intenté, pero me sale mal Mi vida es un desmadre, no pienso disculparme Tú solo piensas en ti, yo no dejo de mentir La verdad ya no importa, no sé qué pasó No puedo escapar Te odio mi amor, sé que no funciona Te quiero lejos, sentirte cerca Te quiero fuera de mi cabeza Te odio mi amor, sé que no funciona Te quiero lejos, sentirte cerca Te quiero fuera de mi cabeza Mi vida en un celular, mejor me chingo un cereal Me tienes hasta la madre, deja respirar Te bloqueé del WhatsApp, ya también de Instagram Pero no sirve de nada, veo que estás en línea Estoy a tus pies y tú lo sabes Yo sé que pierdo el tiempo en realidades Estúpido, damos las mismas vueltas Mismas vueltas Mismas vueltas Mismas vueltas Tú solo piensas en ti, yo no dejo de mentir La verdad ya no importa, no sé qué pasó No puedo escapar Te odio mi amor, sé que no funciona Te quiero lejos, sentirte cerca Te quiero fuera de mi cabeza Te odio mi amor, sé que no funciona Te quiero lejos, sentirte cerca Te quiero fuera de mi cabeza Te odio mi amor, sé que no funciona Te quiero lejos, sentirte cerca Te quiero fuera de mi cabeza Te odio mi amor, sé que no funciona Te quiero lejos, sentirte cerca Te quiero fuera de mi cabeza